Preciada comunidad de este espacio de reencuentro de los egresados del Decanato Ciencias de la Salud de nuestra UCLA para dar continuidad a una serie de encuentros en vivo que estamos realizando con motivo de estar en este mes de septiembre nuestra queridísima universidad cumpliendo 60 años y hoy tenemos un encuentro muy especial con un invitado de lujo que ya está llegando por aquí a ver, vamos a buscar a nuestro, estamos este mes de septiembre en nuestra UCLA el 22 cumple 60 al igual que la UNEX también cumple 60 así que la comunidad universitaria de nuestro estado está pues de fiesta ahí está saludos doctor Amador hola buenas noches, ¿cómo estás doctora? saludos hola, un placer gracias, gracias vernos en persona bueno, esta es la... yo considero que nos estamos viendo en persona después de muchos años, porque siendo memoria hemos estado en los recuerdos, ¿no? claro, sí, y nos une tanto el lazo de historia de nuestras carreras, de nuestro... en la universidad, pues nos une el ser egresados uclaístas, nos hace ser hermanos, así no nos conozcamos así que, ahí va así que bueno, bueno, yo te voy a decir, Naudi, tú me dices, María, sí, estamos aquí entre hermanos estamos haciendo esta serie de encuentros en vivo y más este mes que estamos pues conmemorando nuestros 60 años de nuestra universidad y hoy vamos a hablar de nuestro epónimo del doctor Lisandro Alvarado, vamos a dar unos minuticos que la gente se está conectando vamos a ver esperemos que el internet y la energía eléctrica se porten bien y nos permitan llevar el encuentro lo mejor posible este tipo de actividades se ha convertido en aventuras, ¿no? por todas las condiciones que pasamos empezamos y no sabemos si terminamos, si va a ir, bueno saludo Soledni Parra, ingeniero agrónomo saludo Cátedras Libres nos seguimos mutuamente, siempre les he dado compartir cuando nos han etiquetado para las actividades y bueno, espero que pronto también sea en persona o sea algo hacer con las Cátedras Libres saludos doctora Javi yo creo Naudi que ya podemos ir empezando porque tenemos yo creo que mucho de qué hablar, ¿verdad? el personaje tiene mucho de qué hablar se las trae aquí dicen, UCLAista en el extranjero, saludos bueno, aquí hay muchos que se conectan en vivo y muchos que otra vez pues conectan lo ven en diferido y también siempre tenemos una buena audiencia saludos Soledni al profe Naudi le están dando allí bueno, para dar inicio a este live pues yo voy a decir que nuestro invitado yo extraje de algunas publicaciones que tuvo a bien compartirme Naudi extraje algo que dice que don Lisandro Alvarado Marchena ha sido catalogado uno de los venezolanos más ilustres y más universal y más aún el larense más universal sabio, polifacético, maestro y ejemplo y desde hace 42 años, en 1979 nuestra universidad lleva su nombre para ello contamos hoy aquí para conocer de su vida y obra con el doctor Naudi Trujillo Macías quien es bachiller del Lisandro Alvarado eso no me lo dijo él pero yo se lo agregué es médico veterinario egresado de nuestra UCLA es magíster en Historia doctor en Historia tiene postdoctorado en Filosofía y docente ay ya voy para quitar aquí esto que me está haciendo es docente investigador profesor titular a dedicación exclusiva de nuestra UCLA y es coordinador de la Cátedra Libre Lisandro Alvarado y yo también le voy a agregar para finalizar que amigo de mi promo 27 y por ende amigo mío bienvenido Naudi muchas gracias muchas gracias complacido de estar aquí en este ambiente festivo que nos une este año por esta época por el 60 aniversario de la universidad y siempre es muy agradable conversar del epónimo desde que estábamos en la época lisandrista y ahora uclaísta siempre hemos paseado por la vida del epónimo porque seguimos considerando como tú lo dijiste uno de los venezolanos más ilustres que tenemos y que es importante tomar su ejemplo y su historia de vida y su obra para poder reencauzarnos nosotros en la Venezuela posible en la que queremos este hace ciento y pico de años rondaba por aquí ese señor paseándose a pie por todo el territorio nacional conociendo cosas y aportando cosas y es justamente gente como esa la que queremos y ahorita que dices que eres lisandrista y nosotros nos llamamos uclaístas ¿también nos deberíamos llamar lisandristas? así es bueno hay varias hay varias denominaciones generalmente en el ámbito académico nacional se habla de albarabiano a las personas que tienen cierta inclinación al estudio al seguimiento de la vida y obra de Lisandro Alvarado entonces yo creo que es para poder más o menos diferenciar cuál es el ámbito de donde estás actuando lisandrista para el liceo Lisandro Alvarado es un playista desde la universidad y albarabiano desde el ámbito académico un poco más grande que bueno bueno ya empezamos a aprender cosas a ver Naudi y ¿dónde nace? ya dije que era tocuyano pero cuéntanos un poquito esa época del nacimiento de nuestro época Lisandro Alvarado nace el 19 de septiembre de 1858 en el tocuyo un pueblo que para esa época era muy rural a pesar de que había sido capital de Venezuela durante la colonia título que le desplazó primero Barquisimeto y después Caracas el tocuyo seguía siendo una ciudad interesante pero un medio rural importante debemos recordar que en el tocuyo se dieron las primeras grandes plantaciones que tuvo Venezuela estamos hablando del siglo 15 y 16 con una tradición de 500 años hasta el momento y más de la parte agrícola y sobre todo pecuaria porque a raíz de la colonización y conquista del tocuyo se emprendió lo que fue la conquista de toda Venezuela y la colonización de Venezuela por eso es que se llama la ciudad madre la primera su desarrollo no fue urbanístico y económico y social tan grande como otras ciudades de Venezuela y ella se mantuvo en un bajo perfil pero culturalmente y socialmente si tenía mucha preponderancia de hecho mantuvo su varias iglesias nueve iglesias conventos escuelas y de alguna manera a finales a mediados del siglo 19 y hasta finales del siglo 19 se conformó como un centro educativo muy importante de donde salieron grandes personajes para la cultura y la educación venezolana no solamente el Lisando Dorado es Vijo Montesino es Iportul es una serie de personajes que vamos a conseguir en la historia venezolana que representan mucho y que son en su mayoría tokuyanos por supuesto larense y que los nombramos tanto en hospitales y de Montesinos los nombramos tanto y tal vez pues nos falta empoderarnos de ellos como bueno yo no soy larense pero me siento como tal soy barquisimetida pero también considero que por ejemplo esto que estamos haciendo hoy yo considero Naudi que debería ser la materia del primer semestre de toda la de toda la UCLA porque lo primero que tendríamos que saber es quién es por qué se llama de hecho la cátedra libre de Lisandro Obrado una de sus principales funciones es justamente atender una charla que se le da a los nuevos ingresos de las carreras veamos estudiantes pero también al nuevo ingreso del personal administrativo y obrero nos ha costado un poco insertarnos en lo que es a los docentes y debemos reconocer eso hemos estado planteando la necesidad de que los docentes también escuchen nuestra charla de quién fue Lisandro Obrado nos ha costado un poquito y estaré pendiente vamos a seguir insistiendo por lo menos hoy estamos empezando con los egresados que están aquí y toda la comunidad que nos está escuchando a ver Naudi y nace Lisandro en el tocuyo en esa época ¿sabes algo de su familia de cómo pasó esos primeros años? Sí era una familia humilde como la mayoría de los tocuyanos pero en el caso particular de Lisandro Obrado tuvo la gran ventaja de nacer en casa de educadores su mamá en Gracia Marchena de Alvarado era preceptora de niñas que era como se llamaba en esa época al cargo de maestra de los grupos de niñas porque estudiaban aparte y el papá de Lisandro Alvarado Rafael Marchena también era docente y llegó a ser rector del colegio nacional del tocuyo eso hace que inclusive Lisandro Alvarado no estudie su educación primaria en otro sitio que no sea su casa y es en su casa donde aprenda las primeras letras pero también la lectura profunda porque en su casa también había estudios de piano y de música y había estudios de idioma entonces eso hace que ese niño desde muy pequeño sea cultivado y muy probablemente será la razón por la cual iba a ser un personaje intelectual de ese talante que tenía claro tenía ese background esa familia que le dio tanto y por ahí te leí que se fue a estudiar a Trujillo yo soy trujillano el colegio nacional del tocuyo el colegio nacional del tocuyo y el colegio de la concordia que es donde él después estudia o sea porque él estudia en su casa y aprende pero para poder tener certificación de esos estudios tenía que pasar por un colegio y fue a estudiar en el colegio la concordia de Egibio Montesino efectivamente y entonces ese colegio del cual él ya en 1969 ya ingresa a los 11 años de edad ingresa al colegio es más bien un común trámite para que él consolide su educación familiar y pueda conseguir la certificación de estudios primarios que le solicitaban para poder hacer el bachillerato entonces él no estudia formalmente en Trujillo sino que lo que va a hacer es a presentar el examen de suficiencia en el año 1974 porque era el colegio federal que en ese momento daba los títulos de bachiller como el de la zona sería como una regionalizados esos colegios exactamente entonces él va presente a su examen y se gradúa de bachiller en Trujillo y en esa época Naudi ir a la universidad para un joven del Tocuyo o estos jóvenes de estos lados ir a la universidad se presentaba un reto un desafío desde el punto de vista intelectual porque era una élite la que iba a la universidad imagínate siempre hablamos de nuestros ancestros familiares que algunos fue bachiller algunos sexto grado pero tenían unos conocimientos increíbles uno hablaba con los abuelitos y te salían de geografía de todo de todo entonces ir a la universidad que era un paso mucho más avanzado entonces significaba un reto porque eran unos estudios muy muy profundos por un lado y segundo que la única universidad en ese momento activa era la universidad de Caracas o yo universidad central de Venezuela y trasladarse desde ese pueblito a Caracas instalarse allá representaba también desde el punto de vista económico un gran reto fíjate que Lizando Alvarado tuvo que emplearse como aprendiz de farmacia en la botica olivares de Barquisimeto entre 1973 y 78 para poder ahorrar dinero para ir a Caracas porque los sueldos de su papá no eran suficientes como para mantenerlo allá entonces él vivió en Barquisimeto y se relata con muchas limitantes con la intención de poder de ahorrar reunir y ir a Caracas y en Caracas mientras estudiaba en la universidad de medicina tuvo que emplearse también hacer estudios de oficios y emplearse para poder supragarse los estudios él allá estando en Caracas en la universidad de Caracas estudiando medicina empieza un curso de agrimesor o sea de topógrafo y se emplea como topógrafo de hecho hizo un gran trabajo en lo que es la planificación urbanística de lo que hoy en día es el valle y coche en Caracas y eso era una profesión muy frecuente ¿verdad? sobre todo en el momento este de expansión urbanística estamos hablando de finales del gobierno de Guzmán Blanco y los subsiguientes en donde hubo una explosión urbanística importante y esa planificación fue muy ordenada y por eso se necesitaba este tipo de técnicos agrimesores exacto con ese nombre poco no lo conoce más como topógrafo pero si yo me acuerdo que en mi infancia por allá en Valera siempre decían fulanitos topógrafos es decir era una profesión muy conocida claro claro a ver Naudi y cuéntame cuando se gradúa de médico es decir ¿cómo serían esos momentos esos compañeros? bueno fíjate que esa etapa es bien interesante en Lisandro Varado la etapa de estudio de medicina porque empieza a denotarse las inquietudes personales que tenía Lisandro Varado él era algunos estudiosos de su vida dicen que era un inconforme y esa inconformidad lo llevó a crecer aún más y esa inconformidad se manifiesta en los estudios universitarios cuando él paralelamente a los estudios de medicina empieza a entrar en otras facultades en otras escuelas y otras clases inclusive matriculado oficialmente empieza a entrar a filosofía a derecho canónico a derecho romano empieza a entrar en la facultad de medicina de la academia militar pero en la facultad de ingeniería de la academia militar empieza entonces a empieza a estudiar aparte de las de medicina entonces empieza con un bagaje cultural aumentándose notablemente porque él busca las explicaciones del mundo desde un punto de vista complejo si lo viéramos hoy en día y lo analizáramos hoy en día tendríamos que meterlo a Lizando Obrado dentro de lo que son las categorías estas del modernismo la transdisciplinariedad y la complejidad estoy tratando de no ser anacrónico en el concepto pero si lo analizáramos con ojo de hoy en día ese sería el perfecto transdisciplinario el perfecto cultivador de la complejidad que llamamos hoy en día porque es la busca de las razones y de las explicaciones por múltiples aspectos o facetas y como dices tú ahí en uno de tus escritos de buscar la verdad por todos los frentes como dice la gente también ese frente lo lleva inclusive a explorar otras cosas mucho más allá de las fronteras del conocimiento tradicional académico es como se hace mazón también y hay algunas algunas elucubraciones algunas investigaciones que indican que leía algo de espiritismo también en el buen sentido de la palabra recuerda que hay un movimiento espirista un movimiento espiritual pero profundo como el de Madame Bablaski por ejemplo se dice que Lizardo Dorado leía esas cosas porque es que buscaba inquietamente la verdad por donde viniera para hacerse de una una visión mucho más amplia si increíble como como esas ciencias que ahorita nos parecieran tan tan difíciles de ser médico y ser todas esas que nombraste que lo pudiera llevar con tanta con tanto en cada una porque me imagino que se metió en cada una tal como con la medicina si de hecho en algunos de sus escritos él plantea que no es posible ser médico sin poder ver la naturaleza o sea explicar los asuntos epidemiológicos como Lizardo Dorado lo hacía se sostienen es por su visión natural de la vida y otras explicaciones que eran muy adelantadas para su época también como tú dices porque en esa época tan canónica tan cerrada un individuo que empieza a hablar con esos discursos a hacer las cosas que hace a caminar en lugar de montar a caballo porque es una característica de él ahorita nos va a contar a caballo se perdía a la mitad de la vista porque tenía que estar pendiente del caballo pero pero al rato usted paras y ves el panorama cuando quieras y donde sea lo que decimos tanto ahorita que nos perdemos de tanto con un teléfono me imagino que era casi como de la época decir ahorita mire suelta el teléfono y vaya mirando por la ventana todo lo que está viendo esta mañana por cierto saliéndome un poco del tema estaba leyendo algo interesantísimo un meme que me llegó que no había tomado en cuenta la famosa canción Hotel California de las águilas de los años 60 tiene una frase que dice que somos esclavos de nuestros dispositivos somos esclavos en esa época claro se refiere a otras cosas pero es verdad hoy en día somos esclavos del dispositivo y estamos metidos en ese mundo nada más pero el mundo natural este tiene tanto que darnos así es Naudi y una vez que se gradúa ¿qué hace Lisandro? ¿para dónde se va? cuéntanos eso de que caminaba más que andar en mula porque andaban en el mundo sí, sí él toma la decisión mientras está estudiando medicina porque por supuesto como te decía las grandes limitantes económicas que tenían los estudiantes hacía de que una élite entre comillas una élite económica fuera la que accediera a esos estudios de medicina y sus compañeros todos hablaban de instalarse en Caracas de instalarse en Valencia y él decía que Valencia y Caracas no era Venezuela o sea que había todo un mundo más allá que él lo llevó a conocer porque se fue caminando del Topullo hasta Caracas cuando se fue a instalar que había todo un mundo detrás de las grandes ciudades y que él probablemente ahí fuera a conocer mucho más de la medicina y además iba a ser mucho más rentable porque en esos sitios no había médicos entonces él decide irse a los llanos porque siempre había escuchado los llanos los llanos del Topullo salió el ganado de los llanos o sea todo un mundo que él se imaginaba de las lecturas y cuentos aparte de que recordemos de que la guerra federal está muy muy cerca durante su niñez ocurrió la guerra federal entre el año mediados del 50 y finales del 60 es la época de la guerra federal y la guerra federal ocurrió en su mayoría en la zona llanera en Barinas Cogedes de hecho Cogedes murió Zamora entonces él escuchó esa lectura esa lectura por supuesto entonces se va a los llanos y empieza a ejercer la medicina pero se da cuenta que efectivamente lo que él pensaba es así empieza a conseguirse con las grandes endemias con el tifu con la malaria con el paludismo entonces con la desnutrición con la con la precariedad en los servicios sanitarios con esa combinación extraña entre conocimiento moderno y etnomedicina o sea la medicina que hacía el pueblo entonces lo hace muy atractivo y empieza a desarrollar toda una carrera médica a la par de una carrera investigativa en el área médica pero también empieza a confrontar con la historia empieza a ver los protagonistas que aún estaban vivos de la guerra federal gente que que había desarrollado grandes grandes atos de ganado y grandes plantaciones en la en los llanos entonces eso le llama mucho la atención y empieza también a investigar en la parte histórica que lo lleva a ser una publicación una magna publicación de más de de 600 páginas acerca de la historia de la guerra federal y que de alguna manera lo encamina en esa en esa carrera para hasta llegar a la academia nacional de la historia pero también empieza a hacer cuenta este en su trabajo médico que había oportunidades en donde no podía comunicarse muy bien con mucha gente porque aún persistían lenguajes indígenas en el llano venezolano y las formas de habla del llanero en diferentes a las caraqueñas a los tokuyanas entonces empezó a escribir e investigar acerca del modo del habla del venezolano y su complejidad en ese momento entonces no es el desarrollo solamente de una carrera de medicina sino que la medicina le dio pie para desarrollar otras grandes áreas y otras grandes pasiones y mezclar ver la necesidad de como médico entender a las otras personas y a la vez era estudiarla y a la vez usarla para poder estudiar a sus pacientes y escribir todo lo que lo que me imagino antes y veían algo y todo lo escribían ahorita había mucha tradición oral también y sistematizó mucha de esa tradición oral en la parte histórica pero imagínate una persona del llano venezolano aislada por ahí en Ospino o en Barina que lo que escucha es Caracas y nunca ha ido a Caracas eso ni se lo imagina no hay ni siquiera fotografías para mostrarles cómo es Caracas es otro mundo es lo que llaman algunos investigadores como Alias Pino y Turrieta que Venezuela era un archipiélago de cosas ¿verdad? de ciudades era como si fuera una ciudad era una isla separada del mar de otra y era el llano porque no había conexión real entre unas y otras entonces este joven intelectual graduado de médico de alta lectura va a ese sitio imagínate el impacto y ese impacto lo propulsó o sea no lo frizó como si pudiera pensar no yo me devuelvo me voy para mi barquise no es lo mío no al contrario a él lo pipó y lo estimuló a investigar a hacer y a escribir sistematizar y empezó a publicar en el Cojo Ilustrado en algunos otros periódicos y poner a disposición de la gente este mucha información y eso es algo que se le reconoce claro y eso que tú cuentas también en tus escritos de que habló de fiebre amarilla habló de la fiebre de Guanarito esas publicaciones que hizo esas descripciones de las enfermedades como las vemos en el libro que uno dice bueno en la historia lo hacían así que describían tan perfecto aquel cuadro clínico aquella enfermedad la historia natural de la enfermedad exactamente esa vinculación como te digo desde el punto de vista naturalista una visión natural de la medicina pero también una visión etnográfica o sea cómo es la gente qué come la gente cómo vive cómo se desplaza dentro de los espacios cómo es que está en contacto con los vectores cuáles son los vectores cuáles son los animales cómo se llaman aquí cómo se llaman allá o sea esa cosa es un trabajo impresionante y amplio que fundamenta los avances médicos de finales del 19 y principios del 18 no en balde a Lisandro Alvarado se le cataloga como uno de los padres de la medicina moderna en Venezuela junto con otros personajes por supuesto como Pablo Apoy o como Santos Domenech o como el mismo José Gregorio Hernández porque eran unos individuos de mente superior donde la visión que tenían era diferente a la medicina que se hacía antes creo Naudi que no va a ser el único like que vamos a hacer de personajes así que le voy a seguir llamando por ejemplo Pablo Acosta Ortiz la escuela de medicina se llama doctor Pablo Acosta Ortiz eminente cirujano es decir tantas cosas que tenemos que aprender de ellos pero bueno eso después lo vamos a cuadrar Pablo Acosta tiene bisturí de oro imagínate sí, sí eminente cirujano ese me lo vas guardando por ahí para otra ocasión a ver Naudi y cuéntame alguito ¿sabes de la vida personal de Lisandro Alvarado su familia propia? es interesante también porque Lisandro Alvarado llega a Ospino conoce algunas familias en Ospino había una particularidad que se parecía mucho a Carora en la endogamia y en las relaciones entre familias ¿verdad? todos eran de apellidos o eran familias y apellidos inversos pero todos eran familias y él logra entrar en ese ambiente y se casa con Amalia Rosa Costa Zúñiga en 1887 y llega a tener ocho hijos pero anecdóticamente mucha gente dice que esos ocho hijos eran nacidos de sus idas y vueltas porque en el análisis que se hace familiar de Lisandro Alvarado esa condición de peripatético de viajante de ir y venir él iba duraba un tiempo por allá venía estaba un rato en la casa salía la mujer preñada y él se volvió otra vez y así estaba entonces muchos le critican el hecho de que no fue un pater family un padre de familia estable pero era su condición era su naturaleza sin embargo sus propios hijos en los escritos que han hecho le reconocen también que el personaje era familiarmente muy con mucha ascendencia y mucha preponderancia pero vivieron en la familia en el llano en Ospino en algún momento tuvieron que ir a Caracas en algún momento estuvieron en Valencia y es justamente en Valencia los últimos años en Maracay estuvieron también en los últimos años de Lisandro Dorado y cuéntame un poquito eso que dices que se trasladaban a pie ¿cómo sería esa vida de ellos que imagínate trayectos tan largos que uno dice largos y eran duros de terreno duros porque fíjate que la Venezuela de Guzmán Blanco fue la que empezó a tener carreteras carreteras o sea vías para carreteras por eso se llama carretera y los primeros cuentos sobre ríos yo he conseguido escritos en las investigaciones que he hecho sobre historia de la ganadería y la medicina veterinaria referencia y no nos vamos a ir muy lejos vámonos a Sarare aquí en el estado Lara el río Sarare crecía de una forma que los viajeros que transportaban los arrejos de mula o los rebaños de ganado tenían que esperar dos o tres días que bajara el nivel del río para poder atravesarlo ni carreta ni mula ni canoa ni nada porque la violencia de las crecidas era muy fuerte mula versus caballo porque la mula tiene la particularidad de que el paso es mucho más suave que la del caballo primero mayor resistencia la mula es un híbrido entre el asno y el caballo y eso le da mucho mayor resistencia no solamente al trabajo sino a las enfermedades y por otro lado el caminar de la mula es diferente al del caballo y dicen los entendidos que es mucho más suave y afecta menos los glúteos para un viaje largo imagínate exactamente entonces se acostumbraba mucho a utilizar la mula no solamente para la carga sino también para el transporte de hecho punto aparte Simón Bolívar viajaba en burro y solamente montaba en caballo en el momento de las batallas pero su su mitad de desplazamiento eran mulas imagínate imagínate cosas que le gustaba montar mucho en mula porque como él decía se perdía algo del viaje entonces él prefería caminar además en la mula y lo lo manifiestan por ahí sus amigos y él mismo montado en la mula se perdía de conversar con los arrieros en cambio caminando se iba a un lado de un arriero y empezaba a conversar con ellos y empezaba a sacar información porque Lizando Dorado era muy conversador pero también era una investigación permanente donde estaba investigando y los arrieros le proporcionaron mucha información acerca de caminos de vinculaciones de relaciones y eso lo llevó al plano médico también porque parte de eso explicaba la epidemiología y la transmisibilidad de las enfermedades en el llano venezolano de la época claro y así iba caracterizando cada región con todas las profesiones que estudió le iba dando una haciendo de cada una una investigación si estudió tal cosa verdad era como que integrar todo su estudio en un sol que maravilloso verdad bueno y eso lo transformó en escritos o sea no solamente él se enteró de todo eso tan complejo y tan disciplinario como su vida y su visión fueron sus escritos también porque escribió poesía pero también escribió sobre lingüística y eso lo llevó esos análisis que hizo lo llevaron a la Academia Nacional de la de la lengua también escribió sobre historia sobre medicina escribió algo de derecho sobre educación o sea él se desarrollaba en muchas cada vez que Lizando Alvarado se instalaba en un pueblito de los llanos enseguida o lo nombraban juez o lo nombraban presector de la escuela o maestro o superintendente de educación porque el personaje tenía una prestancia y una figura impresionante y no era solo médico no lo veían como solo el médico sino ese hombre integral con tanta sabiduría otro es que parece que la personalidad era muy recién muy fuerte y tenía una personalidad muy atractiva cuando llegaba era el doctor Lizando Alvarado claro a veces se camuflajeaba ¿no? porque inclusive hay anécdotas de gente que lo confundía con piones porque él caminaba sin mucho boato se ponía su liki-liki igual que todo el mundo y caminaba pero y a veces no lo reconocían pero en otras oportunidades en lo que llegaba la gente decía mira cuando empezaba a hablar este es el doctor Lizando Alvarado había un reconocimiento en su época o sea que él sí fue profeta en su tierra en Venezuela no en Lara porque él muy poco después vino a Lara pero sí fue profeta en su tierra y en su época ¿y cuál es el alcance viéndolo ahorita tú desde tu historia ¿cómo calificas ese alcance de la obra de Lizandro no solo en nuestro país sino en Universal? un alcance tú lo estás diciendo Universal ¿por qué? porque entre las cosas que él hizo hizo dos traducciones importantísimas la primera fue un libro de filosofía de la explicación del mundo de la época romana llamado de rerum natura la naturaleza de las cosas de Tito Lucrecio es un libro que era el libro de cabecera de los filósofos desde el imperio romano en adelante y ese libro siempre estuvo en latín y Lizando Alvarado se le metió en la mente cuando empezó a leerlo porque él leía latín pero también hablaba inglés francés alemán algo de arameo se sabe y algo de árabe cuando empezó a leerlo en latín y empezó a darse cuenta de la profundidad de los análisis que hacía Tito Lucrecio dijo esto no puede estar solamente en latín porque la mayoría de la gente hoy en día no lee latín y se embarcó en la traducción del libro que a la postra resultó en la mejor traducción de ese libro y todo el que hoy en día lee Tito Lucrecio en el ámbito filosófico histórico lo está leyendo en español traducido de Lizando Alvarado y eso eso es un reconocimiento que no es de aquí sino a nivel internacional y lo otro es otro gran libro que él empezó a leer en francés original que es el libro Viajes a las regiones equinoxiales del nuevo continente de Alejandro con Humboldt que estuvo en 1804 aquí en Venezuela hizo un libro junto con su compañero Bonplan que es una descripción total desde el punto de vista natural geográfico de Venezuela y que cuando Lizando Alvarado tuvo acceso a ese libro dijo cómo es posible que toda esta información de Venezuela la gente no lo sepa y se embarcó también en una traducción desde el alemán y desde el francés el autor era el alemán pero él escribió en francés pero habían unas obras también en alemán entonces él escribió eso fue una publicación póstuma que se hizo Lizando Alvarado pero hoy en día se le reconoce universalmente que la traducción en español de esos libros fue del sabio Lizando Alvarado entonces el alcance es importante y lo otro es que todas las obras que él tuvo tienen una trascendencia porque en la parte histórica en la parte médica marcan hitos hitos muy importantes en la escritura entonces cuando hay personas dicen cuál es la obra literaria de Lizando Alvarado bueno dos poemas que tuvo porque el resto no es literario o sea es más bien científico desde las ciencias sociales las ciencias naturales y las ciencias humanísticas o sea es un hombre complejo y transdisciplinario como te estaba diciendo que nos ayudó y nos sigue ayudando a ver el mundo desde otro punto de vista algo que me llamó también la atención y lo marqué aquí en mis anotaciones es que tú dices en uno de tus discursos que fue uno de los médicos que revolucionaron la medicina sí es así es así porque justamente veníamos de una medicina colonial que era una medicina romántica una medicina alejada de de mucho de lo que estaba en el entorno ¿verdad? se enfocaba en el paciente nada más pero Lizando Alvarado dirrumple con sus estudios la estadía como diplomático en Europa junto con José I. Fortul también le permite él acceder a otras visiones de la medicina la medicina francesa inglesa este la medicina con una carga naturalista y una carga de de explicación del entorno de la de la famosa triada epidemiólicia en ese momento no se hablaba de epidemiólogica pero Lizando Alvarado empezó a cultivar esos conceptos de que la enfermedad no solamente está en el individuo sino que también está la explicación está en el ambiente entonces por eso es que la trascendencia de Lizando Alvarado para la medicina venezolana quizás él no fue maestro de médico pero sí marcó el camino a muchos médicos de cómo tenía cómo tenía que ser Lizando Alvarado no tuvo discípulos pero sí los tiene muchos incluyéndonos a todos los uclaístas porque de alguna manera su idea permea en la institución y es lo que hacemos todos los días desde la cátedra libre de Lizando Alvarado de que entendamos de que te llevamos el nombre de un personaje ilustre y que es una responsabilidad pero también un honor marca eso que dices que no tuvo discípulos tiene sus detractivos directores Lizando Alvarado por eso definitivamente porque una de las características del personaje es que era solitario era un lobo solitario y eso no se explica muy bien en los ámbitos académicos contemporáneos en donde tú ves que las grandes investigaciones son equipos de trabajo de mucha gente mientras más gente tenga los equipos de trabajo mejores mientras más vinculados en otras áreas en otras redes geográficas mucho mejor Lizando Alvarado era solitario escribía en solo no tuvo escuela como pudo haber tenido por ejemplo Pablo Acosta Ortiz o Antonio María Pineda que si fueron profesores de medicina Lizando Alvarado más bien era presector era maestro privado de idioma esas cosas pero su ámbito fue un poco más superior tiene muchos detractores efectivamente pero no tenía discípulos de aula pero sí discípulos de pensamiento de vida de todo el trayecto otra cosa que me dices allí que también fue reconocido por las academias que su trayectoria fue valorada como miembro de la Academia Nacional de Medicina hasta de la Real Academia Española sí él estaba en la Real Academia de Medicina en la Real Academia de la Historia perdón en la Academia Nacional de Medicina en la Academia Nacional de la Historia y en la Real Academia de la Lengua Española correspondiente en Venezuela pero también fue reconocido en dos academias internacionales una en Cádiz y una en Francia también fíjate el alcance o sea se conoció en Europa las cosas que él hacía aquí en Venezuela muy interesante todo lo que ajá y una cosa que también bueno algo que tú dices también que lo marqué es que era un pensador adelantado a su tiempo definitivamente con todo lo que nos estás diciendo sí cuando tú empiezas a analizarlo y a leerlo bien y a conocer más a Lizando Dorado te das cuenta de que todas las cosas que hacían eran cosas que no eran comunes en su tiempo al contrario eran cosas adelantadas que hoy en día explican pueden explicar perfectamente cualquiera de los fenómenos que tenemos hoy en día y era una visión de un individuo de finales de 19 principios del 20 en donde la Venezuela de esa época no era no era tampoco un ambiente adelantado común o sea sino que iban irrumpiendo personajes aislados y poco a poco después vino vinieron los los movimientos colectivos pero él se adelantó en muchísimo y es justamente uno de los personajes de la gran transición de la Venezuela rural atrasada a la Venezuela moderna y avanzada y urbana a ver y cómo termina su vida mira él su último su última actividad que estaba haciendo fue precisamente en el ministerio de relaciones exteriores por sus grandes capacidades intelectuales por su experiencia que había tenido como diplomático en Europa y por las grandes relaciones que hizo en el exterior a él se le solicitó desde el ministerio de relaciones exteriores que hiciera un gran atlas de de Venezuela y de las potencialidades que podía tener Venezuela en la exportación de cosas y de bienes para Europa y el resto de América y en eso estaba trabajando madera plumas todas las cosas todas las cosas que se necesitaban en Europa que Venezuela era capaz de entonces él durante ese trabajo y esas cosas sufrió una hemiplegia y eso lo confinó una silla de ruedas y durante varios años estuvieron luchando con con la la hemiplegia muy probablemente haya sido un ACV que le dio e inclusive fueron a Francia a instancias de justamente de Pablo Costa Ortiz y sus relaciones en Francia con la intención de que lo vieran los mejores médicos allá pero ya le dijeron no que había sido un evento catastrófico y que estaba confinado a la silla de ruedas sin embargo desde la silla de ruedas organizó algunas cosas balbuceaba algunas otras escribió algunas obras finales y ahí se mantuvo como 3 o 4 años hasta que en Valencia murió en el año 1929 un 10 un 10 de abril de 1929 contaba con 71 años 71 años fíjate que lo velaron en la plaza Bolívar de ajá cuéntanos esto porque él era mazón por mazón confeso y reconocido la iglesia no estaba muy de acuerdo con él y entonces no le permitieron exequias en la iglesia entonces los amigos y los familiares pues lo velaremos en la plaza Bolívar porque es digno de eso y las autoridades lo permitieron y lo velaron al pie del monolito que tiene la plaza Bolívar de Valencia y bueno fue un reconocimiento no hay otro venezolano que haya sido del lado de esa forma fue circunstancial pero muy a tono con lo que era el personaje y lo que en la época se hacía pues el ser mazón y toda esa esa aquí está el panqueón nacional es uno de nuestros civiles nacionales y está reposan sus restos en el panqueón nacional y es impresionante entrar por lo menos a mí me pasó al partido nacional y ir y pararse sobre la lápida que dice Lisandro Bravo después de haber sido lisandrista y uclaísta y uclaísta claro con el respeto que tienen todos nuestros héroes pero es un toca más se tocó la vibra la historia se ha empeñado en ser masculina macha bélica militar pero hay una serie de elementos civiles que también han hecho patria historia y eso son los que debemos reconocer también claro es uno de nuestros héroes civiles como lo dices tú también allí y también claro el estar en el panqueón nacional pues también tenemos que saberlo y lo que dices de ser doble tú eres doblemente lisandrist lisand ¿cómo fue que me dijo? alvaradiano lisandrist aquí está diciendo que cuentes la historia del río con el caballo que habla de la humildad y la sencillez y empatía de nuestro epónico bueno fíjate esa es una anécdota que gusta mucho siempre me la piden inclusive y la repito y la repito y yo también en las conferencias la adoro te decía que él normalmente no lo reconocían porque se se mimetizaba con el ambiente y en una oportunidad llegó a la orilla de un río se estaba refrescando ¿verdad? y llegó un individuo con su caballo y le dijo viejo bañame el caballo que viene acalorado lisandrist alvarado agarró quitó la silla del caballo lo metió en el agua empezó a bañarlo y entonces llega otra persona y cuando ve la cuestión es lisando alvarado pero es que si lisando alvarado no tiene caballo ¿qué está haciendo lavando ese caballo? y cuando está en esa en esa en esa diatriba ahí se le acerca el otro individuo de epa ¿cómo está? epa pero ese no es tu caballo sí ¿y qué hace el doctor lisando alvarado lavando? no puede ser dice ¿cómo va a ser? y se mete para allá doctor discúlpeme es que no lo reconoce ¿cómo es posible? mire perdóneme y lisando alvarado se golpeó y le dijo no no se preocupe caballero que yo no lo hice por usted lo hice por el caballo bueno esa es la anécdota la anécdota del caballo bueno y ya quiero que ya casi se nos yo te prometí 45 minutos y ya me vamos pasando quiero que más o menos nos cuentes ¿cómo cómo fue ese tiempo? el hecho de que se escogiera a Lisandro Alvarado como nuestro epónimo ¿cómo fueron esos años? esos momentos en el año 1946 se eligió a Lisandro Alvarado para ponerle el nombre al liceo Lisandro Alvarado que había sido el colegio federal de Barquisimeto y del cual él había sido rector también porque en ese momento consideraron como en efecto era que Lisandro Alvarado era el personaje con mayor peso como intelectual para el principal liceo que me disculpen los del Mario Briceño y los de los otros los que tienen el pique el principal liceo histórico de Barquisimeto y entonces ya ya tenía eso la universidad centro occidental y Lisandro Alvarado actual la universidad surge de ese colegio federal también o sea su antecedente más antiguo es el colegio federal que tenía capacidad universitaria en el 62 cuando se crea la universidad se crea sin nombre como universidad de Lara universidad de la red pero hubo un movimiento intelectual importante en Marquisimeto acerca de buscarle un epónimo y en el año 1979 convergieron varias esposas primero era el gobernador del estado Lara Carlos Zapata Escalona que era profesor de la UCLA también en ese momento que era pariente de Lisandro Alvarado político era el presidente de Venezuela Luis Herrera Campín que era pariente político de Lisandro Alvarado y su esposa Betty era descendiente directo de Lisandro Alvarado también se movió en esas cosas y el rector en su momento de Toruchea Zuleta conformaron todo un equipo de trabajo en donde empezaron a estudiar la posibilidad de darle un nombre a la universidad y siempre Lisandro Alvarado fue el nombre perponderante otro tipo de nombres otros nombres pero siempre fue Lisandro Alvarado y a la postre ese fue el nombre que se dio claro había unos intereses familiares vamos a estar de acuerdo pero esos intereses familiares lo que hacían era buscar consolidar de una persona que realmente era el ideal el idóneo para darle nombre a la universidad y es así como en el año 1979 50 años después de la muerte de Lisandro Alvarado como te digo son cosas circunstanciales que se dieron todas convergieron todas y se logró que la universidad centro-occidental tuviera el nombre de este gran personaje exacto y que más que este mes para hablar esto que estamos conversando y sentirnos orgullosos de cada vez que digamos universidad centro-occidental y Sando Alvarado lo digamos con ese conocimiento y esa admiración por ese pónimo que nos acabas de describir de tan bella manera a ver Naudi que mensaje final nos darías este mes aniversario basándote en la filosofía y en el pensamiento y la obra de nuestro epónimo Lisandro Alvarado Mira una universidad con 60 años es aún joven ¿verdad? es aún en desarrollo y crecimiento hay universidades mucho más antiguas que nosotros pero nos debemos sentir orgullosos de que hemos tenido unos 60 años bien bien activos y bien profundos en lo que ha sido la transformación de la región centro-occidental y del país no en balde en algunos en algunas cosas en los rankings estamos por debajo de las tradicionales pero en muchos elementos del reconocimiento en el caso de la medicina y la medicina veterinaria nacional y sin chovinismo siempre se ha hablado de que llevamos la bandera la batuta la vanguardia del conocimiento y este eso eso nos compromete mucho pero también nos compromete como te decía el hecho de que tengamos a un personaje como Lisando Dorado de epónimo y de ejemplo el epónimo no es solamente para ponerle un nombre y hacer una placa que diga esta universidad se llama así por este señor no es que se escogió este señor para que sea el paradigma la guía de actuación de nosotros no es que Lisando Dorado haya sido médico veterinario pero la medicina veterinaria puede conseguir muchas cosas en Lisando Dorado él no fue ingeniero civil pero la ingeniería civil lo puede hacer fue médico pero todavía a nuestros médicos les falta mucho de Lisando Dorado para hacerse muchos mejores y entonces ¿qué tenemos que hacer? buscar en la vida sobre todo en la vida en la obra de Lisando Dorado en el pensamiento de Lisando Dorado respuestas para cómo comportarnos y cómo hacer grande a la región y al país aquí dicen que cada barlarense de la región tiene un vínculo con la UCLA y familias enteras que están relacionadas de tan bonita manera con la universidad muchísima gente solicita que sus hijos vayan a estudiar en la UF y qué orgullo que sigan queriendo estar y que sigan queriendo ser uclaístas y todo entonces tenemos mil años por delante para seguir trabajando y haciendo cosas por el país gracias Naudi por ese inmediato que diste a la solicitud sin conocerme pero sabiendo que iba a ser un bonito trabajo sabíamos que iba a estar así de bueno y de interesante y gracias por tu tiempo y por tu generosidad al estar aquí hoy muchas gracias saludos a toda tu audiencia la que está en sincrónico la que nos ha dejado después y complacido de haber estado aquí y a la orden siempre para lo que necesite nos queda por ahí ya tengo en la mira al doctor Pablo Acosta Ortiz así que muy pronto no te digo que será este año pero vamos a hablar algún día de Pablo Acosta Ortiz y bueno orgullosos de ser todos los que están aquí los que tengan alguna relación pero muy especialmente nosotros egresados de nuestra ucla orgullosos de ser sus hijos y orgullosos de tener con orgullo el nombre de no dijimos por qué le decían tanto Don Lizando bueno porque el don marcaba a pesar de que era una persona humilde marcaba la admiración contemporánea de la época era el don y más allá del doctor era Don Lizando Dorado donde llegaba era el personaje preponderante y altivo que era en el buen sentido de la palabra al final quiero que me digas ya que te hagas una propaganda en relación a la cátedra del libre sucla que me digas en un minuto qué son cómo podemos nosotros como egresados formar parte o cómo podemos ser o conocer más de ella las cátedras libres de la ucla son los espacios académicos no convencionales que tocan las áreas estratégicas que una universidad debe tocar y que no están de alguna manera dentro de las carreras del ámbito de las carreras por ejemplo te pongo el ejemplo la universidad necesita estudiar y divulgar sobre la vida de su epónimo pero también de Simón Bolívar de Francisco de Miranda del campo venezolano de la música que no es la música académica sino entonces hay todo un sistema en la universidad de eso que cualquiera puede participar cualquiera puede interactuar con los mecanismos de divulgación que tiene y dentro de ellas la Lizando Varado que bienvenido todo el que quiera contactarme para saber un poco más acerca del epónimo y de sus alcances exacto es otra manera de enlazarnos con la universidad si no estemos dentro ni estemos sino ya como desde nuestro rol de egresado pero mantener ese contacto vivo con nuestra son estudios formales de una carrera y esos son unos estudios de áreas específicas estratégicas e interesantes que podemos cultivar exacto invitamos a participar en las primeras jornadas virtuales de la ciencia el viernes 23 y sábado 24 que está enmarcada en la programación 60 aniversario que bueno yo me siento orgullosa de pertenecer a la comisión 60 aniversario y a estar pues dando voz a tantas cosas desde esta ventana que es el respacio de los egresados muchísimas gracias un estudio acerca del paralelismo de Andrés Bello y Lisandro Alvarado trascendente muchas gracias Naudi saludos doctor Milva Javid también por estar allí presente y nos vemos en un próximo live de historia de nuestra bucla y de nuestros héroes civiles que nos acompañan y que tienen que ser nuestro ejemplo en nuestro día a día de nuestra profesión sea cual sea y sea cual sea nuestro día a día con nuestras personas con nuestros hermanos que nos comportemos y seamos como ellos como ellos lo fueron gracias y nos vemos pronto en la programación aniversario estamos conmemorando los 60 años de nuestra bucla y eso nos tiene que llenar de regoces así es saludos feliz noche adiós chao